Después de tanto tiempo, de la mente, de no amarte, ya está pensado de buscarte, siempre, siempre. Y en el frío de mi frente, eso es lo que está, es lo que yo me aprecio, siempre, siempre, siempre. Y en el frío de mi frente, eso es lo que está, es lo que yo me aprecio, siempre, siempre, siempre. Y en el frío de mi frente, eso es lo que está, yo he caído con mi vida, yo he caído con mi vida, soy un pasaje del frío de mi vida. Soy canta lo que suelta, para irte con la muerte, y mis ojos nueve verdes, nunca, nunca. Soy canta lo que suelta, para irte con la muerte, y mis ojos nueve verdes, ya que tanto me quisiste. Soy canta lo que suelta, para irte con la muerte, y mis ojos nueve verdes, ya que tanto me quisiste. De un cambio suelta, y mis ojos nueve verdes, en la GB, y mis ojos nueve verdes, ya que tanto me quererte. ¡Gracias!